Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad es que parece un déjà vu, porque esto de manera recurrente va ocurriendo en el ayuntamiento. Es una de las cosas que yo estoy aprendiendo. Por un lado, tenemos a la izquierda bramando y defendiendo la atalaya de la ideología de género, que es el pensamiento único donde todos nos tenemos que adherir. Y cuando no nos adherimos a ese pensamiento único nos tachan de machistas, xenófobos, bueno, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Bueno, señor Benito, ¿cómo me puede decir a mí que yo no estoy a favor de las mujeres? Es que eso no me lo puede decir a mí, de verdad. Es que no creo, además, que usted lo crea. Es que no lo creo. Ni creo que ninguno de los que estamos aquí sentados piense que yo personalmente, o yo como representante de Vox, además, esté en contra de las mujeres. No, pero no comparto su pensamiento. No comparto el pensamiento único de la ideología de género, porque además creo que no funciona. Y creo que, desgraciadamente, esto es un gran negocio. Y luego, por otra parte, tenemos al señor Aniorte, de Ciudadanos, que lo que hace es defenderse de los ataques de la izquierda, porque tiene que decir que él es más feminista que el resto. No, vamos a ver, vamos a plantearnos las cosas en términos de eficacia. ¿Queremos todos la igualdad? Por supuesto. Queremos la dignidad, la igualdad de la persona, el tratamiento de los seres humanos como se merecen. Todo eso es por lo que estamos luchando y por lo que está luchando Vox. Y, desde luego, que no estamos a favor de esa ideología de género. Porque, como he dicho anteriormente, de un análisis, además, en profundidad, como ya estamos alcanzando, de las prestaciones que da el ayuntamiento a través de servicios externalizados, que lo digo una y otra vez, que todos estos servicios están externalizados, no les veo a ustedes con las batas blancas, amarillas, rosas, diciendo qué horror es que está privatizado el servicio de igualdad. En el Ayuntamiento de Madrid todo esto está externalizado. Pero, ¿quiénes son las empresas que prestan estos servicios? Pues las empresas que están muy cercanas a la ideología de género, que precisamente son aquellas empresas que se han creado a raíz de la aprobación de la ley de violencia de género. Que, por cierto, casualidades de la vida, yo estaba allí, porque yo, como soy funcionaria, pues estaba en ese ministerio. Y ve, y he visto cómo de la nada se ha creado un monstruo, un monstruo en este caso del Ayuntamiento de Madrid, de 25 millones de euros, obviando toda la realidad que está pasando en Madrid. ¿Saben ustedes cuánto es el plan Relanza a los millones que se han destinado, o se pretenden destinar a ayudar a los autónomos que no tienen para comer en Madrid? Tres millones de euros como crédito ampliable. Y, sin embargo, tenemos aquí una gran estructura externalizada, con múltiples prestaciones duplicadas, que esto hay que verlo, y hay que analizar cada uno de los contratos, y te das cuenta de que esto realmente es un gran negocio. ¿Y qué hace la izquierda? ¿Qué hace la señora Pulido? ¿Qué hace el señor de Benito? Luchar por aquello, pues, en fin, que es importante para ellos, no los autónomos. Lo que es importante para ellos es mantener toda esa estructura de gente contratada, que es un montón de gente que ha hecho oposición, pero que, claro, cobran del Ayuntamiento. Y esa es la estructura que luego les mantiene con los votos. Y es que esto es muy sencillo, esto funciona así. Lo de las mujeres, pues, mire, he llegado a la conclusión de que les importa muy poco. Porque yo he traído una cosa esta mañana, hablando de la mutilación genital femenina, que me parece gravísimo, de verdad, que esto esté ocurriendo en España, o que niñas estén en el colegio después de haber sufrido por ese ataque, esa aberración y esa vulneración de los derechos fundamentales. Y yo no he visto que haya mucha dedicación. Es más, tenemos 17 espacios de igualdad. Que, bueno, pues, me he dedicado a ver qué cosas hacen en los espacios de igualdad. Y resulta que, por ejemplo, en el espacio de igualdad, María Moliner, pues, nada, en especial 14 de febrero, desmontando el amor romántico en San Valentín, con la que está cayendo en España, de verdad, con la que está cayendo en Madrid, desmontando el amor romántico en San Valentín. Oye, que a mí me parece perfecto que la gente quiera pensar como quiera, que se quiera vivir de la manera que cada uno le parezca. Me parece estupendo, pero esto lo tiene que financiar el Ayuntamiento de Madrid y se tiene que sentir orgulloso, señora Niorte, de verdad. Le digo otra, le voy a comentar otro. Programación de febrero de 2021. Este ya no sé cuál es. Gloria Fuertes, en mi barrio. Seminario Feminismos Descoloniales y Pensamiento Crítico, curso 2020-2021. Textos teóricos del pensamiento crítico descolonial y de los principales autores de los feminismos periféricos y del sur global. Busca establecer un diálogo desde una mirada interseccional y antirracista con las narrativas del feminismo hegemónico como única historia. Esto es antológico. Y esto lo estamos pagando. Estos son los espacios de igualdad que cuestan a un módico precio de 500.000 euros cada uno. O sea, que no está mal. No está mal. Y entonces, todo ese análisis que se tendría que hacer para conseguir realmente solucionar los problemas de las mujeres, por supuesto, y de cualquiera, porque una persona que tenga una dificultad en Madrid tiene que estar atendida y desde luego que si hay violencias contra las mujeres hay que atajarlas y hay que tomar medidas. Y hay que conseguir que las niñas no tengan mutilación genital femenina. Es que hay que hacer un montón de cosas, pero de verdad que nos podemos gastar el dinero en esto. ¿Alguien se ha parado a analizar, señora Niorte? ¿Se han parado a analizar cada uno de los contratos? Si están duplicados, si no están duplicados, si llegan a la eficacia. ¿Que hay que luchar contra la violencia contra la mujer? ¿La violencia sexual? Por supuesto. ¿Cuántas han atendido? ¿A cuánto ha salido? Porque, claro, si luego la atención resulta que consiste en pagar a 15 personas para atender a una mujer, pues, hombre, yo creo que no lo estamos haciendo bien. Lo que pasa es que esto lo que demuestra es que esto es un gran negocio, el gran negocio de la ideología de género, porque además cubre dos vertientes. El adoctrinamiento, por una parte, con ese pensamiento único que además discrimina y además ejerce de un cordón sanitario para cualquiera que disiente de la forma de actuar de esa ideología de género, que por cierto es una ideología discriminatoria, porque discrimina a todo lo que no sea mujer. Ahora tienen el problema este que tienen con las feministas y con los trans, y claro, cuando las cosas tienen pies de barro y cuando a la gente no se la trata por aquello que es ser humano y persona, resulta que se crean problemas, porque la identidad de género es un deseo, como cada uno se ve, pero el sexo es una cosa y el género es otra cosa. Bueno, pues ahí luego es donde tienen ustedes este problema. Pues bien, tenemos por un lado el adoctrinamiento y por el otro lado la pasta, la pasta y un montón de gente contratado. Siempre me vienen a la memoria los 14.000 empleados que tiene el ayuntamiento, que no forma parte de la plantilla, que pertenecen a la cobertura de los servicios sociales a través de contratos. ¿Cuántos de ellos, señora Niorte, pertenecen a estos servicios que damos en los espacios de igualdad? ¿Realmente se está beneficiando con esto a la mujer? Yo creo que a la mujer hay que beneficiarla teniendo trabajo, que lo ha dicho usted anteriormente, me parece muy bien. Hay que buscar que la gente tenga calidad de vida, que se respeten los derechos de cada uno, que nos respeten a nosotros, que no pensamos como ustedes. Y que nos dicen que no somos demócratas porque estamos en contra de la ideología de género. Por supuesto, y por eso yo voy a estar en contra de la mujer, pues por supuesto que no. Pero tenemos que entender que ni ustedes tienen toda la verdad, que nosotros además vamos a hacer una defensa de lo que nosotros creemos y aunque no tengamos las televisiones, aunque no tengamos las radios, aunque no tengamos la prensa, aunque tengamos todo el espectro mediático en contra nuestra, ¿qué pasa? Que el sentido común y la realidad hace que la gente se vaya dando cuenta de que todos esos mantras que dicen de Vox son mentira. Y que nosotros sí que estamos por la defensa, no solamente de las mujeres, sino de cualquier víctima y de cualquier persona que tenga una necesidad. Y desde luego que nosotros, desde Vox, vamos a seguir profundizando, no solamente en los contratos de igualdad, sino en cualquiera de las prestaciones que haya. Y les traeremos las vergüenzas aquí, porque la gente al final se irá dando cuenta, aunque sea con el boca a boca y con el Twitter, si no nos censuran, de que esto realmente es un gran negocio. Un gran negocio que, bueno, pues que al final caerá por su propio peso, porque nos quedaremos sin dinero, no solamente en el Ayuntamiento de Madrid, sino todo en el resto de España. Así que nada, bueno, lo siento, pero es que el señor Benito de Benito pues me ha dicho que nosotros somos lo que no somos. Y desde luego que nosotros, desde luego que vamos a defender nuestra posición y no vamos a consentir en ningún caso que nos den charlas morales y que los demás se sientan superiores a nosotros porque pensamos diferente, dentro, por supuesto, de la democracia y la Constitución. Muchas gracias.